Nueva mujer, intento quedarme lo bueno y no puede ser Qué pena con tantas estrellas como te compré De noche te dedicaba Todos los besos mejores que yo Te supiera hacer Mentía cuando tú me decías Que yo era lo mejor que te había pasado en la vida Mentía cuando me asegurabas Que siempre contaría contigo en mis madrugadas Recuerdo lo que no sabía y yo te enseñé Recuerdo lo que tú no eras capaz de entender Y siempre yo te explicaba Todas las cosas del mundo que tú quisieras saber A veces me cuentan que dices que siempre seré Alguien que te amó como nadie lo sabía hacer Y pienso ¿De qué te vale? Si lo que queda realmente de ti ya ves lo que es Mentía cuando tú me decías Que yo era lo mejor que te había pasado en la vida Mentía cuando me asegurabas Que siempre contaría contigo en mis madrugadas Mentía cuando tú me decías Mentía cuando tú me decías Que yo era lo mejor que te había pasado en la vida Mentía cuando tú me decías Mentía cuando tú me decías Que yo era lo mejor que te había pasado en la vida Mentías cuando me asegurabas Que siempre contaría contigo en mis malgadas Gracias por ver el video